En mis sueños nos encontrábamos tú y yo, las estrellas mías protegían mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará ni preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño aquí se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, las estrellas mías protegen mi amor. Despedirme de ti ante todos buscaba yo. Agitaba mi mano feliz diciendo adiós y de ahora en adelante lo mejor de mí yo te mostraré. En mis sueños estabas muy junto a mí, solos tú y yo. Entregarte a ti todo mi amor, igual que ayer verte sonreír. Y a mi lado estaré. Y mañana al fin, todo tu amor tú me darás. Maravilla sea, que sucederá. Cerrando mis ojos, mis sueños puedo ver. Todo mi corazón y mi amor tendrás. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano caminaremos tú y yo, las estrellas mías protegen mi amor.